Académicos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana se dieron cita la mañana de este martes fuera del Colegio de San Nicolás, tras de ser convocados por su líder Gaudencio, Anaya Sánchez, para protestar por la falta del pago de la segunda quincena de diciembre pasado. Procedieron a cerrar la vialidad en ambos sentidos en esa cuadra. Este fue un acuerdo tomado tras súbita sesión del Consejo General Espumista el lunes pasado, y luego de que el propio Anaya Sánchez informase haber recibido un documento oficial de la oficina del rector Medardo Cerna González, el viernes pasado, en que le notificó que rectoría no contaba con el recurso para completar el pago pendiente y posteriormente, el lunes, el jefe Nicolaita le llamó por teléfono para avisarle que continúa la gestión de recursos extraordinarios, esperando que esta semana, a partir del jueves 5, puedan contar con el dinero para pagarles. En tanto, el Comité Ejecutivo del Espum interpuso ya una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una más ante la Dirección de Trabajo y Previsión Social, porque es un hecho lacerante, definió su líder, el que se encuentra haciendo la autoridad al no pagar de manera formal, por lo que exigió que se transparenten los recursos de la universidad y que el recurso que sea para el pago de los trabajadores sea apartado y no se use en otros asuntos, y anunció acciones contundentes y no se bajará el nivel hasta que se cumpla con este adeudo. Anunció también Anaya Sánchez que el Espum se manifestará este próximo 6 de enero junto al SUEUM en el acto que la Universidad Michoacana organiza en honor a Melchor Ocampo. Teresa de la Torre, respuesta.